Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender que ya soy tuyo Que ya soy tuyo Me duele saber que alguien ya está en tu corazón Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú, caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación para toda esta pasión Que me nubla la razón, que enloquezco por tu amor Por tu amor Quiero todos tus besos, quítame este castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero todos tus besos, quítame este castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Cuando vienes tú, caminando hacia mí Se me sale el corazón, que enloquezco por tu amor No encuentro explicación para toda esta pasión Que me nubla la razón, que enloquezco por tu amor Quiero todos tus besos, quítame este castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero todos tus besos, quítame este castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero todos tus besos, quítame este castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero todos tus besos, quítame este castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero todos tus besos, quítame este castigo Gracias a ustedes ven a matar mi deseo, ven a matar mi